Queremos que después de que comience, se haga la apertura, nosotros podamos realmente hacer una construcción que nos sirva a todos como para seguir fortaleciendo nuestra identidad misionera y de esa manera aportar a la construcción de la identidad cultural nacional que creo que nos va a hacer muchísimo bien, sobre todo por los tiempos en los que estamos pasando, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a participar de esta situación? Bueno, van a participar diferentes expositores, los integrantes de la Academia Nacional están desde el domingo ya acá en la ciudad de Posadas, ya nos visitan personas del sur que también son expositoras como la profe Raquel Guado, están los formoseños que llegaron hoy a las 5 y media de la mañana que es una delegación de 60 integrantes que vienen también a contribuir sobre todo lo que nos identifica a nosotros en esta zona desnoreste. Y la verdad que yo solamente tengo que agradecer porque tenemos un equipo docente que lo que hizo fue, digamos, fortalecer aún más lo que nosotros considerábamos que era una de nuestras principales fortalezas y en esta construcción se sumaron los estudiantes, que creo que eso habla de una buena construcción institucional para nosotros. En la mañana de hoy, por ejemplo, es la investigación sobre los orígenes y esa construcción en la danza folclórica en esta zona. También la función social que cumplen las peñas en la provincia de Misiones y tenemos... Todo lo que es el simposio con respecto a Andrésito. Ah, y tenemos también, claro, una semblanza sobre Andrés Huaycurarí que es en realidad la conjunción y lo que yo creo que nos identifica como pueblo luchador por lo que nosotros consideramos que es nuestro, que nos corresponde y que debemos seguir fortaleciendo.